¡Cataruña, obrera! ¡Cataruña, obrera! ¡Liberta! ¡Liberta! ¡Alte, gentis! ¡Unsipatera! ¡Alte, gentis! ¡Unsipatera! Nos encontramos en medio de una crisis democrática de alta intensidad. La sentencia que ha anunciado hoy el Tribunal Supremo es un ataque grave contra la democracia y es que esta sentencia condenatoria ha abierto una gran puerta a la criminalización de los derechos fundamentales como el derecho de manifestación, el derecho de reunión, la libertad de expresión, el derecho a voto o el derecho de determinación. Es inaceptable. El ejercicio de derechos fundamentales nunca puede convertirse en delito. Al contrario, su ejercicio ha de estar protegido por los poderes públicos. El referéndum criminalizado todo España que ha usado con el gobierno de la República. Es gaudió a dos referéndum tres en la democrática. Número el Hora de la leyenda, la leyenda, la leyenda, la leyenda, la leyenda. La leyenda, 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 la leyenda Fueran las fuerzas de ocupación, fueran las fuerzas de ocupación, fueran las fuerzas de ocupación. Fueran las fuerzas de ocupación, fueran las fuerzas de ocupación, fueran las fuerzas de ocupación. Fueran las fuerzas de ocupación, fueran las fuerzas de ocupación, fueran las fuerzas de ocupación. Fueran las fuerzas de ocupación, fueran las fuerzas de ocupación.